La pugna entre el comisario del Ejido Lequeito de Francisco Imedero, Félix Ramírez, y el empresario agropecuario Mario Valdés Quintanilla, por la presidencia del módulo 13 de riego La Marinera, escaló este lunes a una protesta en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en Torreón para exigir que termine la corrupción en el organismo federal. La Contraloría Ciudadana del Agua asegura que hay conflicto entre los sectores sociales y empresariales en 11 de los 20 módulos de riego del Distrito 017 que abarca la comarca lagunera, a raíz de la reforma a la propiedad agraria en la década de 1990. Se han acaparado los derechos de agua de los campesinos originarios que tienen resoluciones presidenciales, quienes son los que deberían estar sembrando las tierras, y con la complicidad de la Conagua se hicieron los contratos en contra de los propios campesinos. Los ejidatarios exigen a la Conagua que se revele el padrón de las concesiones de los derechos de agua en la laguna, ya que creen que de los 32.000 títulos, solo el 10% pertenecen aún a los ejidatarios. Derrick Vaquera, Meganoticias.